de latino Gracias Carlos por la sorpresa ¿viste? Ya estás lista para Dancing with the Stars y esperamos que llegue noviembre para verte bailar y que llegues con ese tronfeo para compartir con todos los televidentes así que, quick, slow y... Quick, quick, slow juntos, juntos juntos, juntos Deberías bailar una samba ¿Una samba? Queremos verte una cosa pero muy sexy Bueno, vamos a ver que hacemos y ya me toca esta tarea y pensar en el trabajo que voy a hacer Tienes que bailar con Brian Tengo que bailar con Brian, que bueno, voy a escoger a Brian para que me entrene Hazme caso, quick, quick, slow Ok, este viernes llega a la cartelera La cinta 500 Days of Summer La película es una comedia romántica de un hombre que se enamora perdidamente de una mujer que no cree en el amor Mark, que es un aspirante a ser arquitecto quien hace su vida Escribiendo tarjetas Al conocer a la nueva secretaria de su jefe Summer, Mark descubre que tiene mucho en común a pesar de que ella está fuera de su alcance Mark Cree seriamente cree, perdón, seriamente en el concepto de almas gemelas y finalmente ha encontrado la suya Desafortunadamente para él Summer, que es la muchacha cree que el amor es algo de cuentos de hadas y no está buscando ningún romance ni nada que se le parezca Pero, no quiero salir No quiero salir No quiero salir Quiero volver Hemos sido Sid y Nancy por meses ahora Tenemos algunos disangueramientos Es una linda protagonista Es una linda historia también Sí, sí Él se enamora Ella no cree en el amor Se parece como a lo de Penélope Cruz y Javier Bardem Podría ser algo así como por el estilo Buena comparación Vamos a ver si terminan juntos Miles de admiradores ya disfrutaron de ella de la película por supuesto desde el miércoles está en exhibición por eso queremos recordarle que está en cartelera Harry Potter y el misterio del príncipe en la sexta entrega el niño mago adolescente y sus amigos luchan contra el malvado Lord Voldemort al tiempo que hacen frente a sus hormonas típicas de la edad de la edad Voldemort ha elegido Draco Malfoy por la misión El malvado va a pasar de su mundo de su mundo en nuestra propia de su vida y también está en el cine la comedia Bruno en donde Baron Cohen interpreta a otro de sus personajes conocidos Bruno el austríaco obsesionado por la moda y periodista animador de televisión que quisiera ser visto como el portavoz de la televisión de la juventud y él también logra entrar a como de lugar en todos los eventos celebrados en torno a la moda de su mundo No maldito como nos pueden ayudar como la gente puede verlo pero soy gay Ok Mira la cuatro nos vemos como la sectos de las tierras de las chicas No ni nada si no no soy Don? No soy Donny. No soy nadie. Soy Donny. Esa es una cosa tan amante para decir. Y que plantean que es graciosa. Claro que sí. No me atreve, pero bueno. La lista de las más taquilleras del pasado fin de semana precisamente la encabeza Bruno. La irreverente comedia recolectó 30,6 millones de dólares en su fin de semana de estreno. En el segundo lugar de la recaudación del fin de semana pasado se ubicó Ice Age, Down of the Dinosaurs con 27,6 millones de dólares. Y en tercer lugar se ubicó Transformers, Revenge of the Fallen con 24,2 millones de dólares. Pero desde que se estrenó Harry Potter el miércoles hasta la fecha ya ha recolectado 50 millones de dólares. O sea que ya estas tres de aquí ya... Antes de ir para Noodles, para la noche, a bailar y a parrandear voy a ir a ver Harry Potter. No he tenido la oportunidad de verla. Pero vas a llegar tarde porque Harry Potter es larguita, como dos horas y media. Entonces voy mañana. Puede ser. No te puedes perder los aguardienticos de la noche. Ay no, no puedo. Yo no tomo, Carlos. Bueno, pero una aguardientica, uno, uno. Solamente uno. Uno doble con cara de triple como solía pedirlo yo en mis años mozos. En tus años mozos. Bueno, pero como adelanto queremos mostrarles unas fotografías de una película que se estrenará en marzo del año 2010 y que ya suena como un gran estreno. El director Tim Burton está probando su magia gótica sobre uno de los cuentos más estimados de la historia. Estoy hablando, wow, de Alice en el País de las Maravillas, donde nos cuentan sobre una niña que sigue un conejo blanco a un hoyo y es transportada a un mundo extraño. Mira esa fotografía. ¿Quién es este, Diego? A pesar de que la versión de Disney sigue un tema muy dulce y alegre para hacer gozar al público, Tim Burton le aseguró a sus fans que pueden estar más que seguros de ver los mismos rastos animados que vieron en su previa obra maestra de Nightmare Before Christmas. ¿Viste la transformación de Johnny Depp? Me encantan esas fotografías. No, no tuve la oportunidad. Por ahí, por ahí ya viene la fotografía de Johnny Depp porque increíble como lo han maquillado, lo han puesto y vaya que esta va a ser una película que va a generar audiencia. Mira, esta es Anne Hathaway, es el nombre de ella. Sí, esta es Glenn Close, ¿puede ser? Mira, ahí está Johnny Depp. Mira, ¿tú crees que es Johnny Depp? No, no se parece. Sí se parece. Sus ojos dicen que sí, no, los ojos de él no son de ese color. Sus ojos dicen que sí. No, es increíble. Un maquillaje perfecto y una fotografía encantadora. Alicia en el País de las Maravillas en la versión de Tim Burton. Esto será el próximo año, pero queríamos mostrarles estas fotografías que ya nos llegaron para que vayan conociendo un poco. Qué bueno.